Y en las últimas horas se ha confirmado el cuarto caso positivo en las oficinas del organismo judicial. Mabel Saucedo nos tiene los detalles. Adelante. Se dan nuevos casos de COVID-19 en el organismo judicial. Es el tercer día que se anuncia, sin embargo, para este día son dos casos que se tienen para el juzgado de Misco y también un juzgado civil de la zona 9 capitalina. Ante lo cual, en estos momentos se están realizando labores de desinfección profunda, según lo que ha informado el organismo judicial a través de su portavoz, Mario Ciecaviza, quien también da más detalles en relación a estos casos. Un trabajador de un órgano jurisdiccional de primera instancia civil del departamento de Guatemala y un trabajador de un órgano jurisdiccional del municipio de Misco han dado positivo a las pruebas realizadas, por lo que las personas afectadas, así como el resto del personal de dichas dependencias, han sido puestos en cuarentena. Aunque no se han tenido casos confirmados, por prevención se ha puesto en cuarentena un órgano jurisdiccional del departamento de Guatemala y un órgano jurisdiccional del municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa. Por tal motivo, se han suspendido las labores en los órganos jurisdiccionales afectados por periodos de 8 a 14 días, según la situación específica de cada uno de ellos, para resguardar la salud e integridad de los trabajadores y usuarios. Reiteramos nuestro compromiso con la salud de la familia del organismo judicial y de los usuarios del sistema de justicia. De tal manera, es importante destacar que el primer caso se dio el 20 de mayo, en donde un agente de seguridad se contagió de COVID-19. Luego de algunos días, falleció. El segundo caso también se dio en Torre de Tribunales la semana pasada y ahora, este tercer día, se dan dos nuevos casos en el Juzgado de Misco y también en la Judicatura de la Zona 9 Capitalina. De tal manera, las personas ya están teniendo atención por parte del Ministerio de Salud Pública. Para este día, no se van a tener actividades en ninguno de estos lugares por las labores de desinfección que se están realizando. Ante lo cual, pues también es importante destacar el estar pendientes de la información que ofrezca el organismo judicial con relación a en qué momento se reactivarán las labores en dichas judicaturas. Así que con esa información, retornamos con ustedes.